Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo Que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde Me habéis oído decir Me voy y vuelvo a vuestro lado Si me amárais os alegraríais de que me vaya el Padre Porque el Padre es más que yo Os lo he dicho ahora antes de que suceda Para que cuando suceda creáis Ya no hablaré mucho con vosotros Pues se acerca el príncipe de este mundo No es que él tenga poder sobre mí Pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre Y que como el Padre me ha ordenado, así actúo Palabra del Señor La paz os dejo, mi paz os doy ¿Cuál es esa paz que Jesús promete a sus discípulos? Que Jesús da a sus discípulos en la última cena ¿Cuál es esa paz que el Señor nos regala También cada vez que actualizamos el misterio de la última cena En la Eucaristía El sacerdote repite esas mismas palabras de Cristo ¿Cuál es esa paz? Quizás también se lo preguntaría San Pablo ¿Qué paz me ha prometido Cristo? Le apedrearon En la ciudad de Listra Lo sacaron fuera de la ciudad Dejándolo medio muerto De paz eso tiene poco Pero es que es más Al día siguiente cuando sale Con Bernabé a Derbe Predica el Evangelio en esa ciudad un tiempo Y después vuelve a Listra Vuelve a la ciudad donde le habían apedreado Y luego ya se encamina hacia Antioquía Y además ahí dice Animando a los discípulos y exhortándoles A perseverar en la fe Diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones Para entrar en el reino de Dios ¿Qué paz es la que da Cristo? ¿Cuál es la paz de Cristo? A lo largo de la historia Tantos y tantos cristianos Se han preguntado Se han hecho la misma pregunta ¿Cuál es la paz que nos da Cristo? Hoy celebramos la memoria De un Papa Que vivió en un tiempo también Muy difícil en la historia de la Iglesia Siglo XVI Recién terminado el concilio de Trento La cristiandad estaba amenazada Por muchos enemigos que querían apedrearla Como a Pablo En el Mediterráneo los turcos Que eran la gran potencia marítima en ese momento Hasta la batalla de Lepanto Por el norte Los cristianos separados Los protestantes en sus diversas confesiones Que avanzaban y amenazaban Con destruir a las naciones cristianas Incluso desde dentro de la Iglesia Había también enemigos Cristianos que no vivían la fe Y la vida cristiana Pues en su integridad Sino que muchos sacerdotes Que vivían de cualquier manera Obispos que no se dedicaban a predicar Religiosos que vivían Pues con una vida muy ligera Y San Pío V También se preguntó ¿Qué paz es la que promete Cristo? Y nos legó Tres grandes monumentos Podemos decir En los que se ve el corazón de ese pastor Donde descubría él la paz En primer lugar Legó a toda la Iglesia Él conoció como el Misal de San Pío V Reformó el Misal Para poner en el centro a Dios Y su adoración La paz de Cristo es la adoración Reconocer el señorío de Cristo Y por eso San Pío V lo primero que hizo Fue reformar la liturgia Para que resplandeciera En la belleza del culto cristiano La paz de Cristo es la adoración En segundo lugar también Promovió la edición del catecismo De un catecismo De doctrina cristiana Para toda la Iglesia Reconocido como el catecismo de San Pío V La paz de Cristo Se encuentra en La profesión de fe Cuando confesamos la fe en su integridad Y no reducimos la fe a nuestra medida O a nuestros gustos Encontramos verdaderamente a Cristo Y encontramos verdaderamente su paz Y en tercer lugar también El tercer regalo que este gran Papa hizo a la Iglesia Fue La fiesta de nuestra Señora del Rosario Ligada a la victura de los cristianos Contra los turcos en Lepanto El amor a la Virgen María En concreto mediante el rezo del Rosario La paz de Cristo La encontramos de la mano de María La paz Como dice el Señor La paz os dejo Mi paz os doy No os la doy como la da el mundo Si pensamos que la paz de Cristo Es la comodidad La seguridad material El éxito en este mundo El lograr todas nuestras empresas Nos equivocamos completamente En el mundo encontraremos Tribulaciones Dificultades Persecuciones La sufrió Cristo La sufrió San Pablo La sufrió San Pío V Y todos los fieles de la Iglesia En aquel momento Pero encontraron la paz de Cristo Porque la encontraron en Dios En la adoración a Dios En la confesión de la verdadera fe Unidos a toda la Iglesia Y en el amor a la Virgen María Esa es la paz Que nos prometió Cristo La paz que nos da Cristo En cada Eucaristía Amén